Mateus Francisco de Reis, nacido el 2 de abril de 2007 en Ciudad de México, es hijo de un exjugador de Pumas Morelos. A pesar de haber nacido en México, se desempeña como delantero del Fluminense de Brasil y ha sido convocado a la concentración de la Selección de México Sub-18. Mateus expresó su felicidad por la convocatoria a México, a pesar de que su padre jugó para Brasil. Aunque ya ha jugado con la Selección brasileña y ganó el Campeonato Sudamericano 2023, no fue seleccionado para el Mundial Sub-17. Firmó su primer contrato con el Fluminense en mayo de 2023 y se rumorea que tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros.